Beneficios, ahora Misiones continúa vigente los días lunes y martes con descuentos de hasta el 15% y en 12 cuotas. Vacantes en el Poder Judicial, hoy a las 8 la Comisión de Poderes de la Legislatura realizará las audiencias públicas para tratar propuestas enviadas por el Poder Ejecutivo para cubrir caros vacantes. Energía de Misiones, Sociedad Anónima celebra 50 años con variadas actividades para culminar luego con un acto oficial el jueves 5 a las 11 en el Centro del Conocimiento de Posadas. Entrega de reconocimientos, Marta Teodora Suárez, hoy desde las 9 en el Salón de las dos Constituciones de la Legislatura, se concretará un homenaje a mujeres destacadas con la entrega de El Ángel de la Selva. Prefectura presentó dos buques artillados para la región de Misiones, se sumarán a la flota de Prefectura para tareas de seguridad y control de aguas y fronteras. El Jeep Fest es de interés nacional, la decimosegunda edición del Jeep Fest Argentina 4x4, prevista para los días 16, 17 y 18 de agosto en San Vicente, fue declarada de interés nacional por el Ministerio de Turismo. Feria en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Posadas, el concejal Marito Alcaraz propuso que se realice en el Paseo Bocetti. Proyectos con mirada de género desde el Ministerio de Desarrollo Social y la Subsecretaría de la Mujer y la Familia, concretarán el 4 de julio en El Dorado, un nuevo encuentro a las 8 en el Salón Excae. Ventana jubilatoria y moratoria previsional del IPS, el Gobierno de la Provincia decidió prorrogar los plazos para que los afiliados del IPS, que reúnan los requisitos, puedan acogerse a programas especiales de jubilación. Hablemos del CUD. Mañana a las 8 en la Escuela Especial 4 se dialogará sobre el Certificado Único de Discapacidad que entrega al Estado para conocer más sobre este derecho.